El Dr. Ramón de Damborenea Basterrechea, oftalmólogo de Top Doctors, nos hablará sobre la cirugía de presbicia. ¿Cuándo aparece la presbicia y en qué consiste? Aparece sobre los 45-50 años y se va perdiendo la capacidad de enfocar los objetos con las letras de cerca. Puede operarse desde su comienzo, pero depende también del defecto arrepentido previo, es decir, si usan gafas de antes o no. Yo suelo recomendar la operación cuando de lejos empiece a enterrar la vista, así puede solucionar los dos problemas, de lejos y de cerca. Se puede realizar mediante láser o con implantes de lentes intraoculares. Yo prefiero la cirugía con las lentes intraoculares, ya que es muy efectiva actualmente y el láser todavía tiene que mejorar un poco, aunque está avanzando mucho. Con las lentes intraoculares, la operación con las lentes intraoculares es como si fuese una operación de catarata, aunque no se tenga catarata. Se quita el cristalino, que es lo que forma la catarata posteriormente. Con eso consigues quitar la grabación de lejos y de cerca. La cirugía le mejora mucho la calidad de vida, los riesgos son mínimos. La cirugía se tarda 10 minutos y las clases con gotas. O sea, que se va a casa al momento. O sea, que es una cosa sencilla, difícil o sencilla. ¿Cuánto tarda el paciente en recuperarse tras la operación? La operación es prácticamente inmediata. El día siguiente ya se puede hacer vida normal. Tampoco hay que abusar y tirarse de cabeza a la piscina. Pero con vida normal se puede realizar perfectamente. el cristalino, que suena una escena que se puede realizar perfectamente. ¿Cuándo están los Ebayistas no va a limpiar hacia la piscina? Suena es más.